Pasamos al Cibao porque está preocupando a sectores de Santiago la influencia del dinero ilícito en campañas políticas a través del patrocinio de candidatos, tal y como ha salido a relucir en el caso Falcón. Deyanira López tiene los detalles en el resumen desde nuestros estudios en Santiago. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como un atentado a la democracia ha sido calificado el financiamiento de campañas políticas con recursos procedentes de actividades ilícitas. Así lo considera Saúl Abreu de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, quien indicó que se hace necesaria la regulación a través de la ley de partidos políticos y electorales. Que por intereses económicos pueda incidirse en lo que es la participación en primer lugar en los procesos y luego la elección, que no necesariamente va a representar una voluntad popular, sino una injerencia de elementos económicos para torcer la voluntad popular, por lo cual es un atentado contra la democracia y está en mayor peligro porque también cuando la política se pone tan costosa por ese tipo de intervención, evita que muchos líderes comunitarios, personas que realmente tienen una vocación de servicio y una cercanía con la población, puedan tener la oportunidad de ser seleccionadas y hacer una verdadera representación. Recordamos que en el expediente del caso Falcón figuran nombres de legisladores que fueron beneficiados y patrocinados por los cabecillas de la red criminal de narcotráfico y también lavado de activos. Y ahora vamos a la vega donde se entregará a las autoridades uno de 16 adolescentes que se escaparon desde el Centro de Corrección y Rehabilitación de Menores en Pontón, La Vega. El joven, solo identificado como Alexander, denunció que es golpeado en dicho centro reformatorio y pidió ser llevado a otro lugar. El mismo, tras darse a la fuga, llegó hasta donde sus familiares y decidieron entregarlo. Yo me fui de ahí porque me he maltrabado a paro, quiero como yo todo el mercado. ¿Tú quieres que te lleven a la fortaleza, Ale, mejor? Sí, que me lleven, que no me lleven para el cuartel. Escúchame, confía en nosotros la prensa que no se te va a poner la mano, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Un total de 16 escaparon por la parte trasera del Centro de Corrección y Rehabilitación, aunque hasta el momento no han dado a conocer los mayores detalles sobre el método utilizado por los adolescentes para burlar la seguridad del lugar y huir. Agradecemos estas imágenes a quien nos colabora desde La Vega, Junior Tavares. Y regresamos a Santiago, donde la Policía Nacional sorprendió a dos hombres atracando a una mujer en un sector de Santiago Oeste y los detuvo. Los detenidos fueron identificados como Wiliber Pérez Bonilla y Joel Alexander Vázquez Guaberete, de 18 años, ambos residentes en Cienfuegos. Estos fueron sorprendidos por una patrulla policial cuando despojaban de sus pertenencias a la señora Yesquiliani Pérez, esto en la calle 14 del sector fondo de la botella. La institución del orden le hace un llamado a los ciudadanos para que luego de ser objeto de un despojo, un atraco, un delito, que se presenten a formalizar su denuncia en la dotación policial para así, luego de formalizar la denuncia, darle el debido seguimiento a dicho caso. Detallaron que fue recuperado también un vehículo que había sido sustraído en el sector de Bellavista y que fue dejado estacionado en la calle 30 del sector Cienfuegos. El vehículo es un Mazda, año 93, color rojo, placa número A47-6409. El mismo, al ser depurado, figura sustraído a la señora Ana Mercedes Cruz Valdés. El carro se encuentra en control del Ministerio Público para los fines correspondientes. Y la Alcaldía de Santiago continúa llevando a cabo una serie de jornadas de limpieza y saneamiento de cañadas, esto como parte de los trabajos de higienización para acondicionar y mantener el orden de la ciudad. El alcalde Abel Martínez encabezó la intervención de la cañada en el sector Villaverde, esto en la parte norte del municipio y este destacó que con los recursos del presupuesto están siendo utilizados de manera eficaz en la construcción de obras y trabajos para el beneficio de la ciudadanía. Pero sobre todo un llamado a la conciencia de los ciudadanos para que no tiren basura. Nosotros no hemos encontrado hasta con neveras viejas, camas viejas, metidas en una cañada porque los ciudadanos inconscientes la tiran, aparte de que en muchas de las orillas de las cañadas está lleno de extranjeros ilegales, específicamente de haitianos, y es un problema que debemos asumirlo también. Martínez apuntó que desde tempranas horas todos los días de la semana hay brigadas de la institución realizando el trabajo de limpieza para que el santiaguero pueda desplazarse en una ciudad limpia y ordenada. Y para finalizar la campaña preventiva contra el cáncer Porque Te Quiero, esta vez en su séptima versión, expandirá su labor. La iniciativa es parte de la responsabilidad social impulsada por la Corporación Zona Franca Santiago y beneficiará a la población trabajadora del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera, sus familiares y las comunidades del perímetro productivo. Porque Te Quiero nos ha permitido sembrar y celebrar en varios aspectos, los cuales le comparto en este momento. Se ha creado una cultura de prevención en todo el parque. Y hoy día podemos decirles que cada año hemos ido perfeccionando la logística, la calidad del servicio médico y humanitario, que conlleva a que las colaboradoras se realicen estudios a pocos metros de su lugar de trabajo. Recuerdo también el movimiento de los viernes, cuando con entusiasmo hombres y mujeres vestían su camiseta rosada y quienes no la tenían la reclamaban, para teñir los espacios con el color que mundialmente simboliza la lucha contra el cáncer de mama. Aunque los hombres padecemos menos esta afección, esto no nos hace ajenos a una enfermedad que como todos sabemos tiene una alta tasa de mortalidad. Durante los meses octubre y noviembre se ofrecerán facilidades para realizar mamografías y sonomamografías como parte de la campaña Porque Te Quiero en el Centro de Atención Primaria Médica ubicada en el perímetro del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera, Esto al oeste de Santiago. Hasta aquí las informaciones. Muy buenas noches.